En Miami no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si venga, se ve de día, de noche, es mucho más linda en inglés y español, en inglés y español. Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami, aquí en Mira TV para arriba. Hoy amanecemos con 73 grados de temperatura y en la tarde tendremos 82 grados. Durante la noche descienden las temperaturas hasta los 68 grados. Se pronostica un solo 10% de posibilidad de lluvia para el día de hoy. Hoy, día decisivo, elecciones generales 2016 en Estados Unidos. ¿Quién será la nueva presidenta o el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Ira de Clinton o Donald Trump? Lo sabremos muy pronto y vamos a conversar sobre este asunto que es muy importante. Aquí tengo en estos momentos a la señorita Yadira Escobar. Es bloguera y escritora. Su padre fue un preso político en Cuba en la década de los 80. Ella integra el grupo Caimán, es demócrata, pero va a votar por Donald Trump. ¿Es así? Es correcto. Está con nosotros Chris Wills, es líder del Team 305 y de Unidos contra Trump. Él es graduado de Ciencias Políticas y Comunicaciones y fue un miembro activo del Partido Republicano. Ahora es independiente. Mucho gusto de que estés aquí conmigo. Un placer empezar el día aquí y a las urnas abiertas, personas votando en nuestra comunidad a través del estado de la Florida y en muchas partes del país donde vamos a determinar el futuro de nuestro país, qué significan los Estados Unidos y la presidencia de nuestro país. Bueno, Yadira, ¿por qué una joven demócrata como tú ha decidido votar por Donald Trump? Bueno, como decía usted, que es verdad, estas decisiones van a decidir el futuro. Y por ambos lados se puede escuchar la gravedad de la situación cuando tú ves que Bill Clinton ahí me dio un correo diciendo que estas son las elecciones que van a decidir el curso de la generación por generaciones, incluso del bando republicano, también se dice, se sabe, porque no es solamente votar por un partido o por un candidato. Que en estas elecciones yo como demócrata no estoy votando por el partido republicano, yo estoy votando por la persona que es Donald Trump, que realmente yo lo veo como un candidato independiente. Pues él no encaja los parámetros típicos de los republicanos, pero las elecciones estas son decisivas porque sencillamente va a poder ser el candidato escogido, quien escoge el juez de la Suprema Corte, el que va a determinar, porque estamos ahora como en una encrucijada, estos crossroads. Y la verdad es que el país necesita informarse, me preocupa un poco la desinformación que ha ocurrido en estas elecciones con la prensa, que está totalmente comprada, lo sospechábamos anteriormente aquellos que tenemos una inquietud de izquierdista, pero ya está confirmado, la prensa se ha encargado primeramente en apoyar a Donald Trump para que ese fuese el escogido por las primarias y no Ted Cruz o otro más candidato que hubiera traído más ese voto conservador republicano como J. Bush, Ted Cruz, Carson, y luego entonces lo atacan con una campaña bastante tonta, porque yo creo que hay cosas más importantes que no hablar del temperamento de las personas, que después de todo es un ataque personal, cuando la nación está perdiendo tantos empleos, tenemos una crisis económica y financiera y de credibilidad, porque más que votar por republicano, yo estoy votando por una persona que desde afuera está diciendo voy a limpiar a Washington, y eso es lo más importante, no a la corrupción política de Wall Street en Washington, D.C. ¿Tú has respaldado la actual política de Estados Unidos hacia Cuba? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensas, qué puede pasar con las relaciones Cuba-Estados Unidos durante una administración de Donald Trump? Sí, me alegro que hablemos de ese tema, porque hay personas, porque yo también apoyé a Obama, y algunas personas creen que hay como una gran contradicción. No, 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 fíjense si las elecciones del 2016 están locas y hablan, es una señal de los tiempos, que hoy en día personas de ambos lados se están votando porque no es que hemos abandonado a nuestros partidos, es sencillamente que los dos partidos de Estados Unidos, porque esto no es pluralismo, aquí lo que tenemos es un bipartidismo, los dos partidos están cambiando continuamente de naturaleza, y ya te das cuenta que Donald Trump ha tenido que sacar la bandera por el proletariado pobre, porque decir que solamente el proletariado es blanco me parece racista, el proletariado es multifacético, los latinoamericanos y los negros americanos que son proletariados, en vez de los demócratas enfocarse en la clase trabajadora, los han abandonado por perseguir políticas tontas y apoyar esta globalización que está acabando con las economías nacionales, y ya ves que Donald Trump va a tener que sacar lo nacional popular para salvar lo que queda de Estados Unidos. Y lo que pasa con Cuba es que hay que recordar que estos políticos, cuando bajen a mañana, porque yo me he creado aquí, yo sé que cada vez que hay un candidato de republicano tiene que ir al Versailles y decir viva Cuba libre, eso es tradición, eso es bla 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 para mí, eso yo ignoro totalmente, porque sabemos que hay un pequeño grupo en el sur de Florida que necesita huir eso y que lo van a apoyar, pero yo no creo que Donald Trump va a desarmar todo lo que Obama construyó, porque es positivo, esto ya no era una cosa de partido, yo creo que reanudar las relaciones diplomáticas ya era una cuestión de seguridad nacional, porque los tiempos están como sonando los tambores de guerra y hay que hacer alianzas, y yo estoy segura que Donald Trump no va a deshacerse de todo lo que ha logrado Obama, porque hay que recordar que Donald Trump en el fondo tenía hasta sus raíces pequeñas de demócratas, él va a pensarlo. Pero estás apoyando a un candidato cual no cree que va a hacer lo que él dice que va a hacer. Mire, la realidad aquí, en esta elección, lo que hemos visto a través de este año, los que están apoyando a Donald Trump están todos bravos porque la prensa está contra Donald Trump. Lo interesante de esta elección, yo he trabajado en muchas elecciones y he visto donde un contrincante típicamente tiene que ser muy creativo en cómo atacar a su contrincante, encontrar partes de sus palabras y tratar de cambiar lo que han dicho o lo que han hecho. En esta contienda, literalmente, lo que ha hecho la prensa, lo que han hecho los comerciales de Hillary Clinton es simplemente poner a Donald Trump en la pantalla con sus propias palabras, diciéndonos que el odio que él tiene para los inmigrantes, para los latinos, para los musulmanes, para las mujeres, para los deshabilitados, podemos ver grupo tras grupo cuál él ha atacado a través de toda esta contienda. Y precisamente son esos grupos que están saliendo a votar en fuerzas grandes. Hemos visto un incremento de más del 100% de los latinos que están saliendo a votar y estamos viendo que hasta los propios republicanos como yo, como la señora Ana Navarro que salió ayer, alguien que ha trabajado sumamente duro como yo, para republicanos toda su vida, esta vez saliendo a votar en contra del odio, en contra de la división. Y eso es lo clave, que nosotros somos los Estados Unidos, no somos los Estados divididos. Y Donald Trump ha cogido una política de división desde el inicio de su campaña y lo ha continuado hasta este fin de semana votando a un pobre muchacho deshabilitado de uno de sus eventos. Y los que están apoyándolo, desafortunadamente, han tomado todo lo que ha hecho Donald Trump, dándole la habilidad de las personas ser de verdad asquerosos uno al otro, atacándose uno al otro, lo han tomado como que es algo correcto y es algo común. Esto no es la política. Yo he estado envuelto en la política por muchos años y sí, se pone caliente, pero uno de verdad, yo nunca he visto una situación donde estamos atacando a las personas, las mujeres, por ser un poquito más gordita o por ser mujer o atacar a los latinos de la forma que lo hemos visto, atacar a las personas deshabilitadas. Nunca he visto una campaña similar y por eso es que las personas están saliendo en grupos masivos diciéndole no al odio en esta elección de hoy. Bueno, yo creo que el hecho de que continuemos hablando de que si Donald Trump odia al inmigrante, Donald Trump está en contra de la inmigración ilegal. Eso no es lo que él dijo. Yo llegué a este país porque mis padres llamaron sus planillas, hicieron el proceso legal. Ningún país del mundo acepta la inmigración ilegal. Tampoco Obama, porque de lo contrario, Obama no hubiese deportado tantas miles de familias. Obama ha roto, o lo que ha hecho Obama con los inmigrantes indocumentados es una violación de los derechos humanos, porque esas personas estaban aquí, pagaban sus impuestos y no puedes hacerle eso. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Si realmente, actualmente, los republicanos, tú ves, como tú dices, sí, están votando por Hillary Clinton, porque Hillary Clinton representa perfectamente sus intereses. ¿Quién está apoyando a Hillary Clinton? 57 periódicos establecidos de los poderosos están apoyando a Hillary Clinton. 57, dos apoyan a Trump. ¿Qué significa eso? Mira, Wall Street, toda la banca, los gobiernos más autoritarios y corruptos están pagando. Fíjense que me asombra cómo Donald Trump con tan poco dinero y tantos poderosos en contra de él. De hecho, yo pienso que la élite mundial va a poner a Hillary Clinton porque es imposible luchar con ellos porque ya han tomado al planeta. ¿Qué han hecho? Han gastado miles de millones de dólares en levantar ese gran monumento de piedra que se quiere hundir en el fondo de Márquez, Hillary Clinton, y sin embargo, con tan poco dinero, Donald Trump está ahí al lado de ella. ¿Qué es lo que explica eso? Que las élites están locas en apoyar a una mujer tan mentida como Hillary Clinton. Estamos aquí en la prensa. Los miembros de la prensa nos están dando oportunidad a los dos lados a hablar nuestras causas y ellos están simplemente reportando lo que está diciendo Donald Trump con su propia palabra. Déjame poner unos comerciales y vamos a comentar. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. Mira un crucero saliendo con la gente saludando. Oigo la rupa sonando, los sobrinos van tocando. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami.